Este sujeto se pasó de copas en la fiesta de este sábado y lamentablemente tomó una mala decisión, manejar en estado de ebriedad. En el control antidoping ubicado en Alameda Rusbel en San Salvador se le hizo una prueba de alcotés y tenía 127 grados, por lo cual su vehículo con placas hondureñas le fue decomisado, así como la licencia y a esto se le suma que deberá pasar unos tres días en prisión. Las autoridades del viceministerio de transporte hacen hincapié que no se debe de normalizar esta práctica de conducir en estado de ebriedad. El director de tránsito asegura que los resultados de los cercos antidoping están dando buenos resultados. Este año ya tenemos registrados 47 siniestros que han tenido como causa principal la conducción en estado de ebriedad y de estos siniestros tenemos alrededor de 40 personas lesionadas y una persona fallecida. Eso hace relevante el trabajo que estamos haciendo día a día en carretera para poder disminuir estas cifras. El trabajo es intenso, pues lo que se busca es reducir los accidentes y muertes en carretera. Según las estadísticas, en los primeros 27 días de enero las cifras de detenidos son importantes. Hasta el día de ayer teníamos 142 conductores peligrosos que han sido detenidos, el año pasado en este mismo periodo teníamos únicamente 100, es decir hay 42 conductores más que han sido detenidos este año. Esto forma parte de un incremento que estamos viendo derivado del aumento también de controles que tenemos en carretera. Los operativos y cercos antidoping se realizan a nivel nacional destacando que la zona central con un 49% en las detenciones, un 34% de los detenidos se registran en la zona del oriente del país y en el occidente un 17% de las detenciones. Si mencionáramos cuáles son los departamentos que tienen el mayor número de conductores peligrosos detenidos, podemos mencionar que San Salvador tiene 37 conductores peligrosos detenidos, San Miguel es el segundo departamento con detenciones, tiene 27, Santa Ana tiene 13, Sonzonate tiene 10, esos son los departamentos donde día a día identificamos mayor número de conductores peligrosos detenidos. El llamado de las autoridades es a cumplir con el reglamento de tránsito y a organizar sus salidas, si va a disfrutar de bebidas alcohólicas puede hacerlo, siempre y cuando busque un conductor designado. Viaje en Uber, Taxi o Indrai, recuerde que su seguridad y la de terceros es más importante. Meli Daraniva, TVM El Salvador.